Gustavo Petro, entre los presidentes peor calificados según nueva encuesta internacional. Conozca al detalle las calificaciones de los principales mandatarios a nivel mundial. Una encuesta periódica contratada por la firma chilena Plaza Pública Cadet, evaluó la gestión de los principales presidentes y líderes del mundo con resultados que se hicieron públicos en las últimas horas. Según la encuesta, 705 personas de diversas condiciones efectuadas entre los días 20 a 22 de septiembre evidenció la aceptación de diversos presidentes. Los líderes mundiales mejor evaluados son Justin Trudeau, de Canadá, con 78%, y Bouquet de El Salvador, 77%, Emmanuel Macron, 65% de Francia, y Boris Zeresky, de Ucrania, con un 65%. En el otro extremo se encuentran Breivir Putin de Rusia con el 17%, Alberto Fernández con el 14% y Nicolás Maduro con el 5%. Con respecto al presidente Gustavo Petro, la encuesta refleja una aceptación del 24% a nivel internacional, reduciendo su aceptación ya que en marzo de este año era del 27%. Otro aspecto principal del sondeo hace referencia a Chile, en donde el 59% votaría en contra del revisito constitucional y solo 21% votaría a favor, el nivel más bajo desde marzo. Entre las condiciones que podría movilizar el voto a favor se encuentran si el texto da estabilidad al futuro del país, con 76%, si la propuesta del Consejo se aprueba de forma transversal por todos los partidos políticos, con 49%, y si el texto termina con el debate constitucional, con el 46%. En cambio, la posibilidad de votar en contra en diciembre se intensificaría si es que el presidente Boris llama a votar a favor, 63% o en contra, 55%. Si José Antonio Caz llama a votar en contra, con 58%, y si la propuesta del Consejo se aprueba solo con votos de Chile, vamos y los publicanos también con el 58%. Por su parte, en la tercera semana de septiembre, el 32% aprueba y 65% desaprueba la gestión del presidente Boris. Respecto a su gabinete, Jaime Pizarro sigue siendo el mejor evaluado, con 76%, seguido por Manuel Monsalve, con 59%, Luis Cordero es la principal novedad, con 57%, mientras Jimena Aguilera registra una caída más importante, del 60 al 51%.